Créeme que no es así Tú tienes que reconocer que esto no son simples amenazas Ya David, no me asustes más, sí por favor No, 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 no Esa no es la idea Todo lo contrario La idea es protegerte Y si tengo que abrirte los ojos para que te des cuenta, pues Pues lo voy a hacer O que tú crees que la persona que nos hizo esto se va a parar aquí No David, no, pero A mí lo que me molesta es que estés culpando a Mauricio de todo No, 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 no Yo no estoy diciendo que Mauricio sea el culpable Pero sí es, sí es la causa Y estar cerca de él representa un peligro para ti ¿Tú me entiendes ahora? Ay, no sé David, no sé Juana, yo simplemente quiero Yo quiero pedirte algo Yo quiero que tú me puedas complacer con una sola cosa Tú podrías alejarte de Mauricio Hasta que dé a luz Hasta dar a luz David, por favor, después de lo que pasó ¿Tú crees que Mauricio va a aceptar separarse de mí y de su hijo? Claro que lo va a hacer Si él te quiere realmente, lo va a hacer Además, él debería hacer público El hecho de, no sé, qué sé yo Decir que ya no quiere nada contigo Para que esa persona que te está haciendo daño te deje tranquila Perdona que haya venido así, Enriqueta Pero es que si no me desahogo me voy a volver loca Claro, Carlota, por favor, ¿qué pasa? Estoy harta, Enriqueta Estoy harta de Juana Estoy harta del vuelco que ha dado a mi vida Por culpa de la mosquita muerta esa que se atravesó en el camino de Mauricio Bueno, Carlota, yo no sé qué decirte ¿Tú sabes lo que hizo Mauricio? Me dejó plantada en la isla con el niño Por venir corriendo detrás de la fotógrafa esa Porque tuvo no sé qué problema Carlota, a Juana casi la matan Y su bebé, pues, todavía no se sabe Ojalá se muera Ojalá se muera Así habrá gente que viva feliz y tranquila Y no, no me mires así, Enriqueta No me mires así Es que no puedo ocultar lo que siento por esa mujer Carlota, por favor, trata de calmarte, ¿sí? Me preocupa verte así Pero, ¿cómo me voy a calmar? Si mi vida y mi matrimonio se han ido a pica, Enriqueta La odio Odio a Juana con toda la fuerza de mi alma A ella y a su maldita barriga Odio Porque, no sé, por qué distorsión del destino Se habrá formado con el semen de mi marido Mauricio es mío, Enriqueta Mauricio es mío Y cualquier mujer que se atraviese lo va a lamentar Carlota, mira Yo voy a ir a buscarte algo de tomar, ¿sí? Ya regreso Ay, yo como que voy a buscar a los hermanos de Carlota Para que la calmen, para que hagan algo Porque está a punto de un ataque de nervios Me quedé loco con la cantidad de cosas que dijo Carlota sobre Juana ¿Tú no? Bueno, la verdad es que como mujer puedo entender que sienta celos, ¿no? Pero, ay, chico, pero hasta ahí Fue horrible todo lo que dijo, ¿no? Bueno, yo sabía que Carlota sentía cierta antipatía por Juana Pero de ahí a que grite que la odie Y que quiere que se desaparezca de su vida me parece demasiado Ay, Armando Me da hasta cosita pensarlo Pero, pero viendo la actitud de Carlota hacia Juana No sé, chico, pero, ay, pero hasta un mal pensamiento me pasó ¿A qué te refieres? Ay, no sé, Armando Me da cosa, pero Ay, santa madre Dígame si Dígame si Carlota tuvo algo que ver con lo que le pasó a Juana ¿Tú crees? Ay, no sé, Armando Espero que no De verdad Pero bueno, Enriqueta me dijo que me iba a buscar algo de tomar Y resulta que lo fue a buscar a ustedes dos Que no me dejan tranquila ahora Que no estás bien, Carlota Es más, me parece perfecto que Enriqueta nos haya avisado Por favor, déjenme tranquila, déjenme en paz Yo tengo todo el derecho de odiar a Juana Pérez Sí, está bien, Carlota Pero tampoco puedes salir a la calle así con esos nervios Mucho menos pregonando tus odios Y nosotros sabemos, Carlota Que después del accidente que tuviste Bueno, estás subiendo un poco de tus nervios Además, somos tus hermanos y tenemos que ayudarte, ¿o no? Pero es que yo no quiero que me ayuden Yo no necesito que me ayuden Yo lo que necesito es que las cosas externas a mí O sea, las cosas que no dependen de mí Se arreglan de una buena vez ¿Y punto? Sí, 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 pero primero tienes que tener paciencia Sí, Carlota, tranquilízate ¿Por qué no te vas a tu casa y te tomas algo Y te pones tranquilita? Por favor Vamos, Carlota Bueno, ya va ¿A qué es lo que le pasa a ustedes dos? Ustedes no me ven que yo estoy bien Yo estoy bien Aquí lo único que no está bien es lo que hace Mauricio Dejarme plantada ya en la isla con el niño Por venir a correr detrás de la mosquita muerta Ojalá se muera esa mujer Carlota, por favor, cállate la boca No está diciendo cosas obscenas en esta oficina Me hace el favor Carlota, que te entre de una buena vez en la cabeza Mauricio ya no te quiere Sí, me quiero, Berto Mauricio sí me quiere Porque nosotros dos estábamos de lo mejor en la playa Y se vino por culpa de la fotógrafa esa Ah, bueno, claro A cuenta de que le va a parir un muchacho Entonces, bueno, ya lo chantajea como le da la gana, ¿verdad? Ey, Carlota ¿Para dónde vas? A verla Voy a hablar con Juana Con la única que tengo que hablar Espérate, Carlota Tan terca como los vivos y los restos Quien me aleje de Juana Pero bueno, David ¿Tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sí, lo sé Estoy bastante claro que no es fácil Pero mi pregunta es la siguiente Si tú sientes tanto Por Juana Y sobre todo por ese niño que están esperando ¿Qué te cuesta Alejarte por un tiempo nada más Hasta que las cosas se calmen Un poco? Ah ¿Y ella qué piensa? O sea O sea, Juana piensa lo mismo O sea, ella considera que debería alejarse de mí Y apartarme de nuestro hijo Mauricio Juana está enamoradísima de ti Incluso yo podría asegurar Que mucho más De lo que tú puedes estar sintiendo por ella David Eso no es justo Sí, sí, tienes razón Tienes razón, es justo Yo no tengo por qué hacer suposiciones En base a lo que yo haría Estando en tu lugar Teniendo una responsabilidad como la que tienes Te irías lejos ¿No? O sea, tú Dejerías que ella enfrente su parto sola Y sin apoyo, ¿verdad? O sea, te desentenderías de ella Y del bebé Hasta dejar de ser una nube gris De mala suerte a su alrededor Eso es lo que tú me quieres decir Mauricio, Mauricio Tú no eres Una mala suerte Simplemente tú tienes que ser realista Y coherente Para darte cuenta Que Juana Estando a tu lado Corre riesgo Es evidente Es obvio Que hay alguien que no quiere Que tú estés cerca de ella Eso tú tienes que entenderlo Por esa misma razón Yo considero Que tú deberías Alejarte Solo por un tiempo Eso es lo que yo haría En tu lugar O sea, que con todo lo que pasó con mi hija No le pueden garantizar protección policial No, Ana María Por Dios No me malinterpretes Yo no quise decir eso Ah, bueno Entonces, ¿qué fue lo que quisiste decir? Bueno, que no tenemos Suficientes efectivos Como para cubrir todo el hospital Ahí está Bueno, exactamente lo que yo dije Que con todo lo que pasó con mi hija No hay garantía de protección policial Bueno, no es eso Ana María, por favor Quédate tranquila Que con los efectivos que hay Y yo mismo me voy a encargar personalmente De estar cerca de Juana Cada vez que pueda Por favor, confía en mí, ¿sí? Bueno, ¿qué más me queda? Bueno, ahora me voy a la oficina A terminar, tengo que organizar todo Tú sabes Ah, este, Salvador Una cosa Eh... Sí Gracias No, bueno, gracias Porque es mi trabajo Soy policía Ahora Claro que Si tú en lo particular Deseas algo Pues Nada más Pídemelo Y yo estaré aquí Eh... Bueno, cuida de tú también Bueno, sí Hombre como este La verdad es que no hay muchos En ningún lado Más bien Armando Carlota Esta histérica Me...